¿Qué tal? Pero aquí estamos otra vez. Regresamos con la señora que soba porque ahora va a sobar aquí a mi carnal. ¿Qué? Un desgarre, un aslince. Trae un desgarre, dice no sé qué, trae ahí. Y ahora le va a sobar eso porque a mí ya lo que me sobo a mí del hombro, yo ya, mira, ya no me duele nada, ya. Ahora sí, puedo levantar el acordeón y hacer todo. Y el pie también, ya nos aventamos un partidito, ya jugamos un fútbol, ya. Quiere decir que sí funciona y funciona muy bien. Como decían allá, pero la cosa es de que la señora ya se le está juntando mucha gente y ya no es tan fácil así atenderlos más rápido. Para cuando vengan o algo. Hablen con cita. Hablen con cita porque. Con tiempo. Mira, mira, mira. Mira, ven, acércate. Mira, con eso, con eso, eso es como una máquina que detecta él. Mira, ¿cómo le hace que te hambre? Relaja tu piel. Como que detecta el medio. Eso está bien. Eso está bien chido. No, para atrás. Eso es como una máquina de diagnosticación o cómo se dice cuando le meten a la boca. Un diagnóstico. Como un tune-up. Como un tune-up que, mira, sabe dónde está el problema y sabe dónde está todo el rollo. Y hace que detecte, pues, qué chido en eso. O sea, está sorprendido. Y esas herramientas, ella se las trajo del China, de más allá. Está chino todavía de Wotopal. No, sí, eso está chido. Cómo hace temblar, ¿ah? Cómo, cómo. Y cuando tembla ahí, ¿qué? ¿Por qué? Ahí es donde está. Es donde está el nervio. ¿Sí? Hace ratito vino una señora, ¿verdad? Hija bien lastimada. Chuequeando. ¿Sí? Ajá. Y se fue caminando. Un día siento que está el problema. ¿Sabes que yo traía eso, güey? ¿Qué tú traes? Igualito. Yo lo traía, me dolía, me dolía, me dolía. Pero, no sé, se me alivió. Pero qué chido, güey, qué chido. No, sí, no por, oye, no por hacer quedar acá tu mamá bien o quedar bien con ella. Pero sí me subó, sí. Sí, ¿sabes que yo la nombré Manos de Ángel? ¿Sí? Yo ya, la verdad, yo ya la había, ya había dudado de ella. Nah, ni me subió, güey, no se me quita. No se me quita, no se me quitaba. Pero no, o sea, no, esto no era de un día, se tenía que acomodar el nervio y todo. Y no, y ahorita ya era, de verdad, ya, me dolía bien feo. ¿Hasta pachar marometas, no? ¿Eh? ¿Hasta pachar marometas? No, ahorita ya me vengo unas 20 maromas. Ya. Hasta una patraca. Ah, dale. Ay, guaguas con la silla. Igual vas con la silla. Ay, guanita, tiernudo. Pero también estás peluano de gran. Mira, no vaya a pensar que usted le está moviendo el pie. No. Mira, ese está chido. Y ahorita va a empezar entonces a chequear todo, va a empezar a... No, casi casi le dijera, hágame otra vez este, la... Eso de las bolas que puso con Lummi y todo eso. O de las ventosas. De las ventosas, eso sí funciona. Oh, claro que sí. Pero también sirve con un masajito, ¿ah? Como yo le dije, una vez al mes es bueno darse una terapia con usted. En unos 20 días voy a venir otra vez para acá, en unos 20 días por ahí. Ok. Para que me dé un masajito, porque sí, sí, sí. Sí sirve, la verdad que sí. Sí es buena la señora para sogar. Qué bueno que te gustó y te ayudó. No, no, es que sí se hizo. Mientras se vea el efecto y el resultado, pues quiere decir que sí, ¿verdad? Pero si no te soba y sigues ahí con uno, pues entes para que venga otra vez. Mi esposo trae una bola en el pie que no se le quitaba y le quitó una bola con una cuchara. ¿Con una cuchara? Con una cuchara, ella. Sí, es que es el nervio, se hace bola la... ¿Cómo le llamaste a ver? Se hace bola el nervio, ¿no? La milagrosa. Y lo tiene que desbaratar, igual como me lo desbarató, mira. Ese día gritó, pero gritó bien, pero ellos... ¿Y por qué se apunta el nervio? Oiga, ¿qué será? ¿Por qué? Lo que pasa es que es el estrés que acumula uno. Sí. Muchas de las veces... A veces es el estrés. Y luego es el 4 también, ahí se va. Es el 3, 5, 6, 7, 8. Pero no es el iPhone 13, ¿eh? Mira, por eso cura a la gente. Por eso soba, porque siempre está de buen humor, con risa y todo. Y es lo que... Ay, 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 ay. Allá, aprietele tantito los dientes. Usted, dale. Él trae un desgarre en su piel. ¡Uy! ¿Qué fue eso? Ojo de la de San. Ya me he espantado, vieja, ya te tronó. Ya te tronó el pie. Sí, marito, no me está... Ya te tronó el pie. Lo recomendó, José. El piedor. Ah, no te crees. El piedorro. Ya la hice reír. Oye, yo te voy a contratar a ti para que vayas. Esa es que la señora, pero también es fax. Ya nos anda grabando. Mira, mira, mira. Eso. Mira, mira, voltea para allá para que te miren la cara. Igualita a la mamá, mira. Mira, igualita a la mamá, mira. ¿Cómo ve? Ahí está, mira. Mira, ahí van a poner eso, mira. Eso, eso, eso sí funciona. A mí me funcionó y... Y aunque no crea, pero la lumbre tiene poder. La lumbre tiene poder y ese es el poder que hace. Mira. Mira, ¿cómo chupa, güey? ¿Cómo chupa? Y al chupar, pues, algo está haciendo que tú no sabes qué es lo que está haciendo. Ni yo tampoco, solamente ella. Pues los nervios. ¿Y por qué se apaga? Porque es la presión que tiene nada más, como por decir. Agarra presión. Aquí sí yo quiero que absorba mucho, le pongo más cerillos. Pero dependiendo es la fuerza. Ahí la fuerza, depende. Depende, y usted ya tante eso, pero le pone tres, ¿verdad? Sí, porque aquí no más, porque le voy a mover. Y moviéndolo para allá también, ¿sigue con la misma presión? Sí, igual. Sí, yo te aprieto. Hijo de qué chido. Y al estar levantando ahí, ¿qué hace? Ahí le está desbaratando sus nervios. ¿A poco? Cada que paso yo haga de cuenta que son como canitas. Vamos a cobrar, vamos a cobrar por este documental que estamos haciendo. Porque están aprendiendo y ya no van a venir a sobar, si no, si no. Sí, hay personas que sí me han dicho que como a raíz del otro video que hizo, que porque si no podía ir, les decía yo, no, pues mira, haga esto, haga lo otro. Y a la gente me gustaba. Lo miraron más de dos millones y medio en el otro video. Pues porque dicen que no soy egoísta y que doy consejos. No, sí, porque mucha gente pues obvio no quiere enseñar. Mucha gente de lejos no puede venir. O no quiere, no, digo, mucha gente no quiere enseñar a otros porque no les conviene. Pero para todos sale el sol. Exactamente. Y si no sale el sol, sale la luna, tú sabes que ahí se va, una con otra. Así es. Pero la luna no echa tanto calor como el sol. O sea que el sol quema mucho el sol, ¿sí ves? El guarito está risa y risa acá. No te va a salir un pedo, güey. No. Todo bien. Otro, güey. Oye, oye, un bebé que dijo. Sí, hija. Está echándole porras a la grama. Sí, hija. Mira, 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 parece que... Aunque no. Y como el nervio se jala, la misma china, sean que no quieras, hija. Mira, y a tiempo parece que es un metrónomo. Míralo. Va a cerrar y está, tío. Vas a grabar una rola con... Con el metrónomo, el pie, güey. Mira. Para que no te salgas del tiempo. No, esas cosas que sí funcionan. Mira, mira. Y ni modo que no haya... Ni modo que no haya... Ni modo que no detecte dónde está. O sea, ahí está. Qué chingonesa, en la neta. No, y a esto no creo que nada más se le da. Mira, a mí también, mire cómo tiene mi conejo. ¿También a usted? Mira. ¿Le pasa hasta allá a usted? ¿Por qué? Porque yo hago tierra. Sí. Entonces, cuando me falte tierra a las plantas, ahí le voy a hablar a usted. Sí, sí. Le voy a hablar a usted para que... Me haga un poquito de tierra para que chale ahí. La muchacha está a risa y me dice a caer. ¿Para qué? Pero en silencio. En silencio. Es que esto se tiene que hacer así, con buena energía. Buena vida, buena energía. No te hayan mojado y... ¡Hey! ¿Y qué es el otro? ¿Y qué? Mira, tú no estás haciendo eso y que acaba gritando y sobando a tu mamá, pues le va a quebrar el pie acá. Estamos cantando. Le va a quebrar. ¿Sí? ¿A poco cantas? Sí, cantamos. A ver, canta un pedacito. No, porque no, te sale copyright. No, pero si tú la cantas, no. Es que ya me registré. No me registré. ¿Pues te doy regalías? No, sí, ¿verdad? Sí. Ah, entonces sí. Ahora la agarra. A ver, suéltale. Ay, como me duele. No, esa ya la están tirateando. Yo pensé que era tuya. Así la aprendí de todo. Dijo que tenía copyright. No, no. Eso, eso es lo bueno. Tú no te has dado tu masaje relajante, ¿no? No. Puedes dar uno de cuerpo completo. Sí, es que andamos para arriba y para abajo no hay chancilla, pero como ahorita no hemos almorzado, ahorita y ya es la una. Te miras muy tenso de tu... No, pero tú oye, ando bien. El acordeón me hace que me da muy buen movimiento. Ahí nos miramos en otro video para que no esté tan raro con el video y pues aprendan aquí de la señora. Gracias por volver nuevamente, José. No, no, la gente ya la conoce a usted, ya dos millones, ahí quedó la información, ahí quedó todo, ahí les dejamos otra vez la información. Bueno, pues para todas las personas que me preguntaron que si es de verdad que cómo es, pues aquí está nuevamente. Ah, pues de verdad, si no me sobaran, ¿a qué vinemos? Creo que me preguntan, ¿y es de verdad, José, es así como se ve? Bueno, pues es igual, es un placer. Que si soy de verdad. También cuando ganan el casino dicen que es de mentiras, que es de... Ayer, ¿verdad? Eh, ayer también. Ya. Ahí nos miramos, cuídense mucho. Gracias. Chao.